La Hora Resinada La Hora Resinada La Hora Resinada No comprendes que te estoy salvando No comprendes que te estoy amando No me sigas, ni me llames, ni me beses Ni me llores, ni me quieras No me llames, ni me llames, ni me llames, ni me llames La Hora Resinada La Hora Resinada Que no implora, que no reza, que no llora Que se echó a morir No me llames, ni me llames, ni me llames, ni me llames No me llames, ni me llames, ni me llames, ni me llames No me llames, ni 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 me ll